Ajá, beba, me quisiera molestarte, solo quiero decirte que eres demasiado sexy Y si la noche se nos da, nos vamos por la parte de atrás Y aquí nadie va a saber, lo que aquí va a acontecer Si la chance me das, para que se te muere Te lo juro, bebé, que no te arrepentirás Solo seremos tú y yo de a todo atrás Y dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo Y dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo No va a durar tu amor entero, baby, porque eso no existe Pero te voy a hacer tan bien duro porque sé que es sobre mí Dile a tu novio que no te vuelva a marcar Que está conmigo Y dile a él que ya no está, parece que solo está para mí Que la noche me la beso, yo solo pensando en ti Aquella noche que tocaba, yo estaba en tu cuerpo Cuando lo hacíamos, mami, que vámonos a dormir Dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo Y dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo Dime, mami, te prometo que no te voy a engañar Esta noche será una que no vas a olvidar Dale, vámonos al oído Ya no lo pienso en la cama Y tengo a culpa tu cuerpo Me gusta cómo lo haces, dale, me ve, violenta Me ve, todo tu cariño, duerme, me miento Tengo lo que busca, mami, yo no te miento Ok, y dale, dime cómo tú te llamas, como, como, tú te llamas Dímelo, mami Que yo no quiero saber Y dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo Y dime cómo tú te llamas, bebé Uh, nos conocemos en la cama después Dímelo, dímelo Bienvenidos a El Mago Nosotros hacemos magia Mientras ustedes hacen trucos Saben cuál es la diferencia Que nosotros somos puros El Mago 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 Gracias por ver el video